de la ciudad de México. Los integrantes del Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron ya los 85 proyectos ganadores de la consulta pública de este presupuesto participativo 2020 que se realizó el 23 de febrero, es decir, el pasado domingo. En esta participaron 22.600 chihuahuenses, donde también se incluyeron a niñas, niños y también adolescentes. En sesión ordinaria de Cabildo del municipio de Chihuahua se dio lectura a los resultados de la jornada de participación que sometió a votación ciudadana un total de 251 proyectos viables en los que se aplicará el presupuesto participativo 2020, que equivale al 5% de los ingresos de libre disposición del Ayuntamiento, es decir, $143.633.050. El pasado 23 de febrero, la consulta para el presupuesto participativo marcó un precedente, ya que por primera vez la ciudadanía tuvo oportunidad de decidir de manera directa y libre cuáles son las obras y programas que considera más urgentes y necesarias para la comunidad. En total participaron 22.600 personas quienes salieron a votar y a promover sus iniciativas ciudadanas. En el Distrito 15 fueron 15 proyectos selectos, colocación de vialetas reflectivas en Periférico de la Juventud, reparación de un puente peatonal en Colinas del Sol, pintar camellones en Quinta Balboa, colocar conductores de velocidad en Lomas Universidad, un puente peatonal frente a la CECH en Antonio de Montes en Panamericana, rehabilitación de primaria en Granjas Militar, construcción de gimnasio en secundaria federal 11 en Cafetales, elevar malla ciclónica de la cancha del Centro Comunitario Panorámico, construcción de canchas comunitarias con track para atletismo en el Bachilleres 10, rehabilitación cancha de fútbol rápido en Lomas Carique, mejorar cauce de arroyo del Saucito en Jardines del Saucito, remodelación parque adaptado, explora los sentidos en Foviste, delimitar y acondicionar zona para mascotas en Quintas del Sol, salón de usos múltiples en Jardines del Saucito, casas de la juventud para clases y talleres para jóvenes. En el Distrito 16 fueron 24 proyectos selectos, impartición de talleres, escuelas de perdón y reconciliación en la Colonia Lealtad, colonización de cámaras de seguridad en Santo Niño, construcción de banqueta pública en Colonia Palomar, construcción de puente vehicular en Arroyo Robinson, Obrera Vista Ábalos. Informo para ABC Noticias, Cristian Iván, Granados. Y estos proyectos pues son tan solo algunos de los cuales pues bueno se estará bien realizar con este presupuesto participativo, 144 millones aproximadamente de recurso para poder desarrollar todas estas iniciativas 100% ciudadanas. Pasando a otros detalles pues es importante recordarle este 15º Censo Poblacional que tiene a bien realizar el Inegi. Arranca este próximo lunes 2 de marzo y va a concluir el 27 del mismo mes. La verificación de cobertura continuará del 28 de marzo al 10 de abril y la encuesta post enumeración del 27 de abril al 8 de mayo. En Chihuahua participarán cerca de 5 mil entrevistadores en todo el estado, de los cuales 1.700 estarán en la frontera. Se prevé la aplicación de encuestas en 1.6 millones de inmuebles, 1.1 millones de viviendas particulares, de las cuales 560 mil corresponden a Juárez. El personal va directamente y debidamente uniformado y portará equipo móvil. Cada uno va a realizar el cuestionario de 32 preguntas, por lo que se estima que cada ciudadano conceda aproximadamente 12 minutos de su tiempo. Para la seguridad del personal ya existe una coordinación con diversas corporaciones policíacas y los ciudadanos tendrán la opción de responder vía internet, en especial en aquellos lugares cerrados, como ocurre en algunos fraccionamientos privados. Sin embargo, se pide su participación en este nuevo censo poblacional. También le damos a conocer algunos detalles que surgieron durante las últimas horas y que van en el sentido de seguridad. La Comisión Estatal de Seguridad informa que elementos policíacos adscritos al esquema de seguridad del titular de la corporación repelieron una agresión armada en la colonia Las Torres, en Ciudad Juárez. De acuerdo con los datos preliminares, se reportó que sujetos armados iban a bordo de un vehículo, mismos que al ver la presencia de los agentes, les dispararon en varias ocasiones. No obstante, pues sí se logró repeler la agresión. Por lo anterior, se procedió a desplegar un operativo coordinado a fin de capturar a los responsables y también dilucidar los hechos, por lo que hasta el momento se tiene asegurado el automotor. El estado de salud de los elementos lesionados de uno de ellos, pues se reporta como delicado y el otro se encuentra únicamente lesionado por esquirla de arma de fuego. En tanto, los médicos vayan proporcionando la información que ya se irá dando a conocer por esa misma corporación. Hay más información y que también atiende al tema de seguridad. Pues le informo que esta mañana, también allá en Ciudad Juárez, en la calle Ignacio Zaragoza y Paraguay, se localizó a una persona, la cual tenía las manos amputadas, y un mensaje, el cual lo señalaba como persona que se dedicaba a robar algunas pilas. De acuerdo a información, en el lugar de los hechos, paramédicos auxiliaron a esta persona que aún sangraba por estas heridas que le generaron tras la amputación de sus manos y tuvo que ser llevado al hospital regional. Hasta el momento no existe alguna versión oficial de estos hechos, así como la identidad de la víctima, por lo que se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado dé este parte informativo relacionado a este hecho ocurrido, como le digo, este día. Hay más información y más acontecimientos que le presentamos en este resumen informativo. Un motociclista resultó lesionado luego de pasar un tope del que no se percató. Esto provocó que cayera y se golpeara. El accidente se dio por el periférico de la juventud y tuvo que ser atendido por los golpes. Cerca del bulevar Juan Pablo II fue encontrada una osamenta en la que había un cráneo y diversos restos óseos que fueron trasladados al servicio médico forense. La autoridad estuvo por horas en el lote baldío donde se dio el hallazgo. En Cuauhtémoc fue localizado deambulando solo el niño de 13 años con reporte de desaparición desde el domingo. El fin de semana salió de su casa y ya no regresó, siendo hasta hoy cuando se dio con su paradero. Se revisará su entorno para conocer por qué huyó de casa. Un hombre fue encontrado inconsciente y con golpes en calles de la colonia campesina en Chihuahua. La víctima de 45 años de profesión albañil fue encontrado a unas cuadras de su vivienda con las severas lesiones. Fue llevado a un hospital. Hasta aquí llegamos con la información este día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradezco a nombre del titular de este espacio, Nelson Mora, y también del director general de Canal 28, licenciado Sergio Valles, el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima.